Chicos de Gluck, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nombre de su servidor Adrián Caloca. Hoy les voy a comentar algo que va a suceder a partir del día de mañana, martes 22 de octubre. Para todos los fanáticos de los deportes van a estar muy al pendiente. Y es que iniciamos con la NBA. A partir de mañana justamente dará inicio a la temporada 2019-2020 con dos partidazos. Obviamente juegan los campeones, primero los Raptors de Toronto y posteriormente el enfrentamiento entre los equipos angelinos. Los Clippers con el campeón Kawhi Leonard y los Lakers con esta nueva dupla entre Anthony Davis y LeBron James. También recordarles que esta misma campaña vendrán cuatro equipos a jugar dos partidos durante el mes de diciembre a la Arena Ciudad de México. Y bueno, la campaña finalizará hasta abril del próximo año. Y mañana dará inicio también la final de las grandes ligas, el Clásico de Otoño. Los nacionales de Washington que han calificado por primera ocasión se verán las caras frente a los Astros de Houston. Tercera ocasión que jugarán la Serie Mundial y la segunda en los últimos años. Para estar al pendiente de todo lo que sucede en el mundo de los deportes no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales arroba clubmx y yo arroba soy Adrián Caloca.